A una nueva dimensión de arte muy déculo te lleva Y un querido que yo te he dado que yo Una penita en el alma prima que tenía metido Y un querido que yo te he dado que yo Una penita en el alma prima que tenía metido ¿Quién sabó? Ay, de tus labios ¿Quién sabó? Que me sabe a canela Morena ¿Quién sabó? Ay, de tus labios ¿Quién sabó? Que me sabe a canela Morena ¿Quién sabó? Ay, de tus labios ¿Quién sabó? Que me sabe a canela Morena ¿Quién sabó? De tus labios ¿Quién sabó? Que me sabe a canela Morena De tus labios Y el sabón A la menta Prima Al limón Y a la canela